Bienvenidos al Geekon91, regresamos y regresamos con todo, todo sobre el Switch Este, de esta edición somos totalmente Nintendo Si no te gusta Nintendo, ve el video de todos modos porque, porque si, porque tienes que ver el video Y bueno empezamos con las especificaciones técnicas del Nintendo Switch Y pues es una consola de sobremesa pero que también es portátil La consola de sobremesa pues va a correr a 1080p o algunos casos dicen que 900p dependiendo del juego Que es más o menos lo que nos da nuestro Xbox One Pero los gráficos no son la gran cosa de poder, trae una Tegra de NVIDIA Que no es la Tegra 1 que utiliza la NVIDIA Shield pero que es manufacturada similarmente Yo creo que si es esa porque como no vendió ni madre se los ha de haber dado a precio de risa a Nintendo Por eso esta tan barata la consola en general La consola va a costar 300 dólares que aquí en México va a ser como 10 mil pesos en GamePlanet Ya hay una prometa 10 mil pesos en Gamers Entonces pues bueno esto tiene que ver con el alza del dólar y eso La consola también pues bueno trae su mando normalito pero se le salen de dos lados Los dos Joy-Con que es el nombre más horrible de un video Se oye bien culero Si bien culero pero bueno ya los Joy-Con Se los sacan de dos lados y puedes acercarlos a tu consola Y con esta sacarías una pantalla de la consola y también va a ser una consola portátil Tiene dos maneras de jugarlo como una tablet con sus controlitos como la que vende ¿Cómo se llama? Transformer, no sé cómo se llama la marca de Asus Transformer Y la juegas así Si no le puedes quitar los controlitos le das uno a tu compañero y haces un mini controlito Que va a estar así con tus manitas de The Hobbit Para jugar Como con las de Alex Pues Mario Kart o cosas así Y pones la patadita, le vas a una patita Y la puedes usar para pues si estás en el parque que no quieres jugar con tus amigos Ay Karen Y cosas por el estilo Entonces Pues está padre Cuando saca el modo tableta Baja la resolución a 720p Y como la pantalla está un poco más pequeña Son 6.2 pulgadas Pues los gráficos van a perder un poco de la anti-liasing y eso Entonces se van a ver casi igual que en la tele Pero por estar más pequeño No vamos a mostrar algunas cosas que le van a quitar al juego Pero lo muy padre de eso es que puedes quitar la consola Y llevártela al baño a cargar a gusto Y no vas a perder tu gameplay Y cuando regreses la pones y otra vez está en la pantalla Aparte van a vender pues accesorios La consola de base pues puedes comprarla de color gris O de color azul con rojo Que yo creo que si tienes problemas como de Obsesivo-compulsivo Está bien culero comprar eso Porque yo me gustaría azul Pero tiene que ser azul y rojo Pero va a traer un HDMI Va a traer el dock para poner el aparato Y va a traer como unas funditas para los controles chiquitos Para que no estén tan chiquititos Y puedas jugar más o menos cómodo Y le pongas un strap Para que no te vayan a la cara Traen botones extras Como los Wiimote Ajá Entonces Creo que no me falta mucho De lo que hablaron Pero puedes comprar ¿Y el online? ¿Cómo va a estar el online? El online es verdad Gracias Alex El online Por seis meses Me parece hasta Hasta otoño va a ser gratis Va a ser gratuito Pero cuando llegue a otoño No van a empezar a cobrar Se anda estimando que van a ser 50 dólares O algo por el estilo Y te van a regalar un juego Cada mes de Nintendo Super Nintendo Pero solo lo puedes jugar un mes Otra cosita que hay que agregar Es que van a vender controles aparte Van a vender los chiquitos Cada uno en 40 dólares O juntos en 70 No, perdón 50 dólares cada uno O juntos en 80 dólares Y también un control pro Que si quieres jugar Como con un control de Xbox Lo van a vender aparte también Y por 70 dólares Ok Entonces Pues son todas las características técnicas Del Nintendo Switch que han dado Y pues Se ve bastante bien Pero Si ponemos una comparativa De cuánto poder tiene más que un Wii U Yo diría que es como Desde el Playstation 4 O desde el Playstation 4 Pro Es solo un pequeño update Pero pues La manera de jugar ahora Es como más Variada Y te lo puedes llevar a la calle Que está muy chingón Y es la consola portátil Más poderosa En la actualidad Entonces Chécalo Y bueno Pasando a los juegos Del Nintendo Switch Todos sabemos Que va a salir Zelda Breath of the Wild Que aquí lo hemos dicho En el Geekend Y pues siempre Hay que platicar los rumores Y todos Todos decíamos que no iba a salir Y no Nintendo así ¡Órale pinches rumores! ¡Cállense pinches! 3 de Marzo Ahí está Con el Switch Yo creo que También lo habíamos comentado aquí Era una obligación Que saliera ese día Porque si no Iba a ser muy culero Para la versión de Wii U Entonces Si salía primero el Switch Y luego por ahí Diciembre salía el Zelda Con la versión de Wii U También Iba a ser un desmadre Entonces A huevo tenía que ser ahí Ahí tenían a pinche Iyanuma Por eso ya está todo lleno de canas Porque ya Los tenían ahí en chinga Terminando el pinche Zelda A latigazos A latigazos No comían o nada Estaba increíble Y vamos a ver Nintendo nunca saca Bueno Muy raro Que saca cosas que necesiten Paches Pero Se me hace que Es la primera vez Que sacan un juego así de grande Y no me vayan a decir Que no Nunca me han sacado Un juego así de grande Entonces Esos juegos Tienen muchos problemas Entonces Quién sabe que vaya a pasar El 3 de Marzo Esperemos que todo esté bien Y que no haya necesidad De un pinche parche De mil gigas Que llene tu Switch Esperemos que no Por otra parte Es como el juego más fuerte Del lanzamiento Anunciaron muchas otras cosas Anunciaron Arms Que es un juego como De box Bueno no vemos Es un juego de puntazos Donde también hay pistolas Y lo de también en todo Y con los Joy-Cons Estás ahí Moviéndote Y es como Como el juego de boxeo ¿Qué? ¿WiSport del 2006? ¿WiSport? ¿Estamos hablando de Wii Sports? No Porque en este puedes caminar Puedes esquivar Puedes agarrar Puedes cubrirte ¿Qué innovador? No, no Tiene todo Metajuego Esa es la palabra Del día De Nintendo Y Smash Metajuego Nomás díganla Y ya Se emocionan Los de Nintendo ¿WiSport? ¿Tiene razón? Ahora son más cómodos Está increíble Por ahí también Está uno que se llama Snipper Clippers Snipper Clippers Es una cosa así Que es como De acertijos Cooperativos Donde te recortas Así como Se juntan dos personas Y se recortan Ahí las pompis Está increíble Es una cosa Material para gameplay Sí No, pero Es que Te parece Es como De resolver acertijos Se ve Cagado No giros al lado Que es un juego De estrategia En RPG Como de equipos Se parece mucho A The Darkest Dungeon Que acaba de salir Hace poco Para los de consolas Y PC Es como una cosa así Pero más bonito Más Nintendo Más colorido Y bueno Los demás Que va a salir En el lanzamiento Arms Estos que les mencioné De excepción De arms Todos son para el lanzamiento Y fuera de esos Que son los nuevos Está Just Dance Está Skylanders Está Skyrim Skyrim no va a salir Del lanzamiento Skyrim va a salir Hasta otoño Pero lo más Es que siempre sí Porque yo había dicho Vete Había dicho que no Luego dijeron que sí Luego dijeron que quién sabe Y luego dijeron Ah sí Se te olvida el único juego De Konami Que sigue vivo Ah bueno Bomberman Bomberman De lanzamiento Ah no ha terminado Bomberman de lanzamiento Ah sí es que es nuevo Es que para mí Nuevo Bomberman Está muy chido Está muy chido No sé si sea malo Pero estaba Como mencionados Juegos nuevos De lanzamiento Y bueno Todos los demás juegos Rayman Legends Ya salió como en el 2014 No sé creo O sea ya tiene mucho Pero bueno Por fin lo van a poder jugar Creo que en Wii U También salió Sí salió en Wii U Entonces ahí está Pues ahí está Oreo Sportsillos Después El otro lanzamiento más fuerte Después del lanzamiento Es Mario Kart 8 Deluxe Que es un Mario Kart Con modo batalla Y con más personajes O sea King Boo Los Inklings Y al parecer había Bueno Los que estaban Tenían como dos bloqueados Que todavía no revelan Y Drive Ones también Ah y Drive Ones también Entonces Quién sabe quiénes sean Esos dos Que les va a llamar Huesitos Huesitos Ah una cosa relevante Del Zelda Que ya estábamos platicando Tiene doblaje Español de España Y español latinoamericano Y en inglés Entonces Bastante bien Quién sabe cómo se llama Para terminar ese juego Pero ahí va Ahí va Otras cosas que tienen En el 2017 Que anunciaron El Fire Emblem Warriors Bueno Fire Emblem Musou Que lo decían en japonés Fire Emblem Con Dynasty Warriors Va a estar chido Lo voy a comprar yo Y nadie le va a gustar Más que a mí Pero es hermoso Fire Emblem Warriors ¿Qué es el Mario ¿Qué es el Mario? ¿Qué es el Mario? Mega Metense Que ese No dudo mucho Que salga este año Es un juego bastante complejo Pero bueno Pero Zelda Chavo Ajá Pero bueno La librería del Switch No está tan mal Para el 2017 Muchos se quejaron De la inicial Pero pues casi siempre La inicial de las consolas Nuevas está Un culerón O sea Y ya quisiera A lo mejor el Xbox O el Playstation 4 Haber tenido un juego Del tamaño de Zelda Para lanzamiento Que no lo tuvieron Entonces Ahí está la trampa De que también es de Wii U Estaba haciendo Y Bueno Está bien Yo creo que la veo Bastante bien Y la cosa más Hermosa del mundo Ah bueno Splatoon 2 Si les gusta Splatoon Les gusta El Gentaipers Les va a gustar Splatoon 2 Que es como Splatoon Deluxe No sé por qué le pusieron Splatoon Deluxe Porque es Splatoon Con más mapas Más personajes Más armas Y ya Entonces Le pusieron Splatoon 2 Porque Quien sabe A lo mejor Es Splatoon 3 En el 2018 Le pusieron Splatoon 2 Porque ya no se puede jugar Y va a tener Wii U Porque la batalla Ya no es independiente Y es un gameplay nuevo Ah ok Bien Gracias Gracias A nuestro corresponsal De Nintendo oficial Y pero juego Má chingón Mario Odyssey Que es como Mario Grand Theft Auto O sea Lo que nunca Pudieron tener La gente de Nintendo Y que dicen Que no quieren Los Grand Theft Auto Ay son Pinche juego De niño rato Y no Yo juego Puras cosas Bien padres Bueno Van a tener Un juego De mundo abierto Chingón Que se parece Que va a ser En Mario Odyssey Y tiene personas Normales Como en Sonic Adventure Y eso Es como Mario 64 O sea Es básicamente El mismo concepto Si te gusta Mario 64 Es que pendejo Que te quejes De este juego Mario 64 Es la gloria Si un juego De Mario No te tengo Tienes que gustar El juego de Mario No te gusta Tú eres Nintendo Tienes razón Tienen que gustar Todos los juegos de Mario Todos Hasta Mario Tennis O para Smash Hasta Mario Mario El que estaba Para el pinche Virtual Boy Si no te gustan Todos los juegos De Mario No te gusta Nintendo Si te gusta Splatoon Nada más Es Bowser O sea Es como Sabes Lo compraste Para hacer La moda Nintendo es Mario Mario va a ser Chingón Se ve muy chido Ese Mario Odyssey Se ve muy chido Todo lo que anuncien Yo creo Yo creo que ya Soltaron En sus imágenes Y en sus gameplays Y todo Ya soltaron Todo lo del 2017 No creo que haya Una sorpresa más Para el 2017 Es probable Que alguno de esos Que están ahí Enunciados Se retrase Ojalá que no Porque si está Más o menos fuerte En el 2017 Y seguramente En el E3 Van a mostrar Más de los juegos Que todavía no salen Y van a anunciar Juegos para el 2018 Entonces Se ve buenos Los juegos No se ve tan malo Entonces Estén a pendiente Los juegos de Switch No son tan malos Todas las consolas Tienen mal Alineación de lanzamiento Entonces no se pongan ahí Y trae Sonic Mania Sonic Mania Juego que no me importa Por eso se me olvidó Y Ultra Street Fighter 2 Con dos nuevos personajes Evil Violent King Violent Liu Ryu No, no mames Promoviendo la violencia Ah bueno Y bueno Vamos a pasar a la parte De los opiniones Que opinamos de lo bueno Y de lo malo Vamos a pasar con lo bueno Para mi En mi opinión Lo mejor de Nintendo Switch Es que es muy portable Te puede llevar juegos Como Mario Kart 8 Por cualquier parte Zelda A lo mejor no por muchas horas Pero igual Está muy chido Tener un juego De esa calidad De un Nintendo Sobremesa En cualquier parte Y aparte pues Vienen los juegos grandes Viene Mario Viene Zelda Viene Smash Viene Mario Kart Bayonetta 2 Yo creo que lo van a relanzar Otra vez O juegas por el estilo Entonces Nada más es cosa de esperar A que nos manden Otra vez los juegos Que fueron muy buenos Para Wii U Que fueron pocos Que nos lo relancen Con un poco de mejoras Entonces yo creo que Es una buena opción Para comprar en este 2017 Y otra de las cosas buenas Que ya me aparecieron Y que no mencioné La parte de los juegos Porque no fue Tanto como los juegos Hubo una parte De la conferencia Que a mi se me hizo Algo aburrida Pero creo que fue necesaria Donde salieron los desarrolladores Como a prometer cosas Salieron varios desarrolladores A decir Estoy de Square Y estamos haciendo algo Pero no podemos enseñar nada Soy el wey De No More Heroes Y te voy a enseñar Una foto nueva De Travis Pero no tengo nada No voy a hacer nada Estoy platicando Con mucha gente Por todas partes Pero todavía no hago nada Entonces Esas promesas Puede que resulten muy bien Un detalle También por ejemplo De los third parties FIFA también Lo mostraron Y Lo que está Eso puede ser bueno y malo Creo que va a ser Una versión diferente de FIFA Porque no dijeron FIFA 17 No dijeron FIFA 18 Y el logo de FIFA No tenía el loguito Acá del motor Frostbite Que es el que usa FIFA Entonces Puede que Vayan a versiones alternativas De los juegos principales Pero si hay interés De los third parties FIFA Mario Entonces Imagínense Ya existen Mario Strikers Mario Strikers Con el apoyo de FIFA No sé La verdad Me llama mucho la atención Todas esas promesas De juegos No tan grandes Pero A ver que pasa Porque se ve que Tienen un poco más de apoyo Puede que lo abandonen Como abandonaron Al Wii U Porque así había Como un apoyo inicial Pero se nota Luego luego Que es mayor Al que tenía el Wii U Entonces Eso fue lo que más me gustó La promesa del futuro Y bueno Ya lo mencioné Los juegos Mario Mario Odyssey Se ve increíble Y basta Y continuando Con las cuestiones buenas Que nos parecieron De la consola A pesar de que Yo no estoy del todo Hypeado por esta situación Si debo de reconocer Que parece que Por fin Nintendo Está haciendo algo Que convence a los fans Y que convence a la crítica ¿Por qué? Porque este es el lanzamiento Que tendría que haber hecho Con el Wii U Hace cuatro años Entonces independientemente De que Muy probablemente Estamos al borde De la muerte del Wii U Ya Sokra Varias veces lo ha dicho Ya está muerto el Wii U A pesar de que todavía Le van a seguir dando juegos Me parece que es una buena manera De intentar atraer más fans Pero si considero Que esta es ya la última oportunidad Que va a tener Nintendo Antes de que todo se le vaya a la verga Si lo hace mal aquí Ya no va a convencer a nadie Para su próxima consola Entonces De verdad espero que tenga éxito ¿Por qué? Porque independientemente De que la pueda o no comprar Eventualmente en el futuro Es la consola Con la que Es la compañía Que hacía las consolas Con las que La mayoría de nosotros Crecimos Entonces Pues por factores de nostalgia Y cuestiones por el estilo De verdad Se le desea que tenga éxito Esperemos que no la cagues Nintendo Yo no pienso comprarla En el futuro cercano Al menos Tal vez hasta finales Del 2017 Ya después de que haya habido Este proceso de prueba Por parte de todas las personas Que la compran en su lanzamiento Que me imagino que Alex y Socrates Lo van a comprar en su lanzamiento Entonces Vamos a ver como resulta Vamos a ver Que eventualidades va a tener Vamos a ver Que problemas Que aciertos va a tener Y entonces Ya me decidiré A comprar esta consola Y bueno Lo malo Delintó Switch Y como todo Porque tiene cosas malas Y si noté muchas La primera es One, two Switch Puta madre Es horrible ¿Por qué no hicieron un WarioWare? Esto es una cosa como Para usarla 20 minutos Y te van a comer 50 dólares por ella ¿Qué les pasa? Es una estupidez completamente Y otra cosa muy mala Los controlitos de mierda No mames O sea Es ridículo Está bien A lo mejor Yo hubiera dicho Haz un poquito más separado Los botones Para que Esté un poquito más ergonómico Pero se ve muy incómodo Entonces Yo creo que nunca Lo voy a usar de esta manera Yo creo que voy a comprar Joy-Cons Para jugar a gusto O Pro Porque neta Es horrible Y por último El storage de la consola Solo tiene 32 GB Sí Se te va a llenar de un pedo Ya dijeron Que si compras Digital Zelda Te va a llenar la consola Entonces ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Continuando ahora Con las cosas malas Principalmente yo era aquí El que más criticó Este asunto del Nintendo Switch Varias veces les dije Que a mí no me convencía Para nada Nintendo no me la va a volver a hacer Eso sí se los dejo Bastante claro Tengo ahí guardado Un Wii U Que me costó 5 mil pesos Es el pizapapeles más caro Que he comprado Mi librería de juegos de Wii U Es de dos juegos Smash Brothers Y Mario Kart Ahora Nos entregan Un nuevo Mario Kart Un nuevo entre comillas Porque en realidad Solamente es un port Con algunas cosas Este Agregadas Que te lo van a vender A full price No creo que te lo vayan a vender A un precio de 40 dólares O sea Es una mamada Por parte de Nintendo Además ¿Qué vas a hacer entonces Con el Mario Kart que ya existía? Ya no le vas a dar nada de soporte ¿Qué vas a hacer con eso? Otra cosa ¿Qué ocurre Con esta situación De los controles? Ya lo habló Sokra Pero el precio Es exageradamente elevado No puedes comprar No puedes Cobrar tanto Por un par de mandos O sea Es Demasiado Ya Ni Con el cambio del dólar En la actualidad ¿En cuánto estamos? En 22 pesos ahorita Nos va a salir en 1.600 el par Nos va a salir en 1.600 el par 1.600 En el precio de dólares Pero seguramente Nos va a salir en 2.000 pesos Exactamente Porque tienen que tener en cuenta Los aranceles Tienen que tener en cuenta Los gastos de importación Tienen que tener en cuenta Los gastos de transporte Y la ganancia Que le tienen que meter Gamers Game Planet Y todas las sucursales De tiendas Por todo el país Seguramente el par 2.000 pesos Y el otro en 1.500 O sea Va a estar atascadísimo Comprarse controles Para poder jugar con tus amigos Les va a salir más barato Comprarse su pinche Switch A ellos Esa va a ser la solución Entonces Esa cosa Si tampoco me convence Otra cosa Los juegos La verdad A mi ya Desde hace mucho tiempo Los de Nintendo Dejaron de hypearme Después de lo que sucedió Con Smash Yo le tenía muchas esperanzas A este Smash Me había gustado mucho Se habían anunciado Muchas cosas buenas Cuando apenas era su lanzamiento Se había anunciado Incluso algo similar A lo que había ocurrido Con Brawl De que iba a tener Una historia Que se iba a poner A la mero Lo cerraron todo No, no Alguien filtró las imágenes Vénse la verga Ya no van a tener nada Que clase de berrinche De niño De primaria es ese O sea Entonces Veo yo los trailers De estos juegos De Zelda Veo el juego de Mario Que sinceramente El juego de Mario Se ve innovador Pero desde Mario 64 A mi Los juegos de Mario No me gustan Yo sé que ha sido Revolucionario Para la industria Sé que hay mucha gente Que lo considera Su Mario favorito Pero para mi Mi Mario favorito Sigue siendo El Super Mario World De Super NES Entonces Creo que por su simplicidad Precisamente Porque al hacer Este salto En el 64 Un mundo más abierto Te otorga la posibilidad De hacer muchísimas cosas más Y a pesar de que eso es bueno Siento que se vuelve Más complicado Y mucho más absorbente Que esta experiencia simple Que tenías de jugar un mundo Y guardarlo Y ahí se acababa el pedo Entonces Eso es lo que no me ha gustado De hace mucho Zelda Ya no les creo nada Este Hace Vicky lo ha Criticado muchas veces Te anuncian una fecha de salida Y a la mera hora Y que crees Siempre no Y a pesar de que aquí Ya la dieron como segura No quiero ser Ave de mal agüero Pero Creo que una semana antes Alguien va a salir a decir Oigan Vamos a tener que retrasarlo 15 días o un mes Porque tal madre Que no está acabada Alex ya habló De la situación con el doblaje Hicieron un juego muy grande Que parece que lo acabaron en express Ningún juego acabado así Puede ser bueno Ahí está la prueba de Ubisoft Ningún juego puede estar bueno En esas condiciones Entonces Lo más probable Es que si eventualmente Si lo van a tener En ese lanzamiento Del 3 de marzo Va a salir un mega parche Como ya habló Alex Pero cabroncísimo Para arreglar todos los problemas Y va a tener que trabajarse en express Y a ver si no ocasiona más problemas O sea Va a ser un cúmulo De problemas Uno tras otro Entonces El Slate A mi la verdad De juegos No se me hizo nada emocionante A pesar de Mario A pesar de Zelda A pesar de Mario Kart Que se me hizo Se me hace un robo Cobrarlo a full price Este Bomberman Hace 10 años Que no lo juego Para el Wii Este Entonces Hay muchas cuestiones Que la verdad La cuestión de la batería Este Se me hace Para un portátil Está Pues está bien Pero aún así Teniendo en cuenta Que es una consola Que también va a servir De sobremesa Pues uno esperaría Que hubieran invertido Un poquito más En hacer que la batería Durara más De alguna manera O que te venden A lo mejor te van a terminar Vendiendo eventualmente Un powerbank Específicamente dedicado Para la consola Que también hay que considerar El peso Vas a andar cargando Ahí tu pinche ladrillote Para poder jugar Va a ser bastante incómodo Entonces Hay muchas cuestiones Que a mi la verdad No me parecen Muy bien de inicio Y quisiera esperar Un tiempo considerable Para que la gente Que lo vaya a comprar De inicio Pueda decir Ay esto salió muy bien O esto salió muy mal Y entonces Ya poder formarme Una opinión propia Tras haberlo visto En el performance Tras haber visto Sus errores Y sus aciertos Y entonces poder decidir Si la quiero O si nada más Se lo voy a comprar A mi señor esposa Porque a ella Si le gustó Desde el inicio Entonces Esperamos Y es botón El geek Que nos de 91 Fue un programa De puro Nintendo Lo sentimos mucho Pero tampoco Hubo muchas noticias No Está empezando Un poquito lento el año Ha habido unas pocas cosas Pero la mayoría Ya son medio rancias Y de ellas Ya se ha hablado mucho Se murió la princesa Leia Un microsegundo de silencio Este Ya ¿Qué más? Vamos a hacer Un geeking Con cosas irrelevantes Un poco relevantes aún Pero Hasta la próxima semana Entonces espero De haber gustado este Y nos vemos en el siguiente Por favor suscríbete Comparte Comenta Deja tu like Y si eres amante de Nintendo En este geeking Solo un saludo Les para Jaime Gallardo Se lo has ganado Muy bien Adiós Ángel Montero Debemos caminar Hacia el Ocasio Adiós Adiós Ángel Montero Adiós Ángel Montero